es el momento aquí en Cultura Radio de dar lengua y obviamente para dar lengua traemos siempre a la experta Lili López que tenemos hoy en el nuevo segmento de Cultura Radio dando lengua con Lili. Muy buenas noches, qué bueno que ha gustado tanto, esto lo estoy haciendo con muchísimo amor para ustedes y el día de hoy tengo la siguiente pregunta, ¿están listos, preparados chicos? Sí, ¿cuál es la pregunta profesora? ¿Cuál es el superlativo de fuerte? Una pregunta, ¿qué es un superlativo? No puede ser Joan, o sea, de verdad. Tienes que venir a definirme la vaina porque yo no sé. No, 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 así no, no. ¿Qué? ¿Superlativo? Ah, ok, ok, poderoso. No, 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 eso es un sinónimo. Señores, vamos a definir, primero que todo superlativo. No le expliques, eso es parte de la mecánica. Pero también tiene que explicarme porque yo sabe qué responderte. El superlativo de fuerte. Superpoderoso. No. Oye, voy a definirte superlativo. Espérate, lo superlativo, primero que todo, no cambia la estructura del adjetivo. Oye, lo que yo entiendo con superlativo, para que tú me entiendas, superlativo suena como que es superior o fuerte o más fuerte, que es super, ¿no? Fuertísimo. Si es, ¿cuál fue la palabra fuerte? Fuerte. Entonces yo digo, si es super fuerte, ¿es poderoso? No. No. Sinónimo, es un sinónimo. Es fuertísimo. No. Eh. Eric, no se vale educar. Eric, nosotros fuertísimo. Responde la pregunta, profesora. La pregunta del día de hoy. Es. ¿Cuál es el superlativo de fuerte? Superlativo de fuerte, ¿cuál es? Cinco, tres, uno, noventa y seis, cincuenta. Uno está dejando en evidencia aquí que somos unos brutos en lengua española. No, jamás ni nunca. Estamos tratando de. Están llamando de una vez, hay gente que sabe. Buena. Buena. No importa, dale. Fuertísimo. ¿Cómo? Fuertísimo. Fuertísimo. Fuertísimo, no. No. Sí. No. No. Pero mira. Mira. No es lo mismo que eso. Vamos a seguir. Tenemos otra llamada, tenemos otra llamada. Bueno. Dime, ella no te va a decir. Mencionó mal. Fuertísimo. No fuertísimo. 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 Bueno, vamos a ver. Continúa. Esa es de seguro, porque cuando ella no dice que no es porque es. No, no, no. Es porque es. Es fuertísimo. No es esa palabra. Intenta, vamos. Entonces, ¿cuál es la pregunta, profesora? ¿Cuál es el superlativo de fuerte? Poderoso. No. Va a seguir. Yo dije eso ya. Sí, te dije que eso era un sinónimo. Superlativo. Ah, un sinónimo. Ah, ok. Superlativo. No, no es un sinónimo, porque un sinónimo es un sinónimo, un superlativo es un superlativo. ¡Córrela! Mi amor, de fuerte, de fuerte, el sinónimo es poderoso. Este tipo tiene razón. No solo eso, sino también que es eso mismo. Lo bueno. Dime. Equipo, es el grado más alto del adjetivo. Exacto. Ese es un superlativo. ¿Cuál es? ¿Cuál es el de fuerte? Ah, no, me quiso definir superlativo. Superlativo, como bien acaba de decir este oyente, es el adjetivo en un grado más elevado. Ok, es el superlativo de fuerte. También llamado comparativo de excelencia, expresa características en un en su grado máximo. Ok, ok, ok. De fuerte, ¿cuál es el superlativo de fuerte? ¡Súper fuerte! ¡Fuertísimo! ¡Fuertísimo! ¿Súper fuerte? Quien vaya conmigo llame. Pero si él dice que él graba más alto, si es fuerte, es súper fuerte. Coge la llamada. ¿Súper mega contrafuerte? No. Coge la llamada. ¡Re contrafuerte! Dime. Muy fuerte. Muy fuerte. No. No es, dice, ahorita es y es. Buena. No, porque dirá al final. Lo dirá al final. Fuertísimo es. No puede ser. Fuertísimo. Es que no hay un solo. Es fuertísimo, dice él. Lo tenemos aquí en la tómbula. Fuertísimo. Continúa. ¿Cuáles son los varios que hay de fuerte? El superlativo. Es que o sea, yo no voy a añadir vaina porque lo que pasa fue que nosotros en un debate en el colegio hicimos eso de. Pero dilo, ¿no? Es válido, es válido. Por ejemplo, fuertísimo es uno de ellos. Es verdad. Con los cambios que ha sufrido la lengua, la estructura de las palabras también, la han cambiado, han aceptado y han hecho válidos otros y fuertísimo también está. Vieron. Seguimos. Yo no dije fuertísimo. Buenas. Superlativo de la palabra fuerte. Exacto. Eh, buena noche con todos. Omega. Buenas. Dime. Eh, es fuertísimo y fuertísimo. Los dos son válidos. Pero yo dije fuertísimo. No, yo lo dije yo. No, yo lo dije. O sea, ven tu propia personalidad, eso lo dije yo. Yo lo bueno. Dime. Buenas. Cinco, tres, uno, noventa y seis, cincuenta. Voy a recibir las últimas llamadas. Ellos te lo dijeron, ¿o hay más? Usted dijo poderosa. Vamos a ver, vamos a ver qué le intenta. Buenas. Vamos. Dime. Portachón. Portachón, míralo ahí. Ya yo dije. ¿Sí o no? ¿Cuál es el superlativo de fuerte, Omega? Ah. No, ese superlativo, eso es superlativo de trompa. Buena. Buenas noches. Dime. Señores, es fortísimo. Fortísimo o fuertísimo. Estos son los dos superlativos que tiene ese adjetivo. Míralo ahí. Buena. Fuertísimo. Ese tipo lo googleó ya. El superlativo de fuerte, Opa, Opa. Opa, Opa. Modo cabra. Modo cabra. Cinco, tres, uno, noventa y seis, cincuenta. Pregunta, Lili. ¿Cuál es el superlativo de fuerte? Ponguito. No. 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 Ese está preso. No sé, no. Claro. Claro. Fuertototote. A mí no me gusta este segmento porque Lili no nos define. fuerte. ¿Qué, qué diablo es una cosa? Si lo dijimos, bueno. Dime. Es fortísimo y tú el que llegue, diga fortísimo que sabe. Ok. ¿Cómo yo utilizaría? Porque me gustaría agregarlo en una oración. ¿Cómo lo utilizaría? Ok. Entonces, evidentemente, claro que sí, que el superlativo de fuerte es fortísimo. Yo puedo decir, concha, ese pene está fortísimo. Fortísimo. En primera instancia, como bien lo explicó también. Como el tuyo, como el tuyo. Ah, no, no. Tú quieres que yo aplique, cuando te apliques no me interrumpe. No, así, ¿no? Tú a veces te comportas muy fuertísimo. Cuando Eric, cuando Eric, igual, como bien explicó Eric, luego fue aceptado la palabra, la, la forma de decirlo como fuertísimo. Recuerden que los superlativos. Fuér o for. Fortísimo es la, la versión, vamos a decir original. La primera vez que se habló del superlativo de fuerte era fortísimo. Fuertísimo. Luego, en la evolución de la lengua, como bien lo explicó Eric, pasa también a aceptarse como correctamente dicho, fuertísimo. Ok. Entonces. Entonces, es importante indicar que el superlativo, como bien lo dije, es la máxima expresión de un adjetivo, ¿verdad que sí? Y en lo general, o en la, en la gran mayoría de los verbos, conserva la raíz, a excepción de algunos tantos como fuerte. Me quedé, conserva algo. No, conserva la raíz, es fuerte. Pero ahora. ¿Pero raíz cuadrada o qué? No. Pero entonces, ahora yo quiero escuchar que Lili diga, ¿quién fue la primera? O sea, Fiorella, ¿qué dijo? Fuertísimo. Dilo, ella dijo fuertísimo. Ella dijo fuertísimo. Entonces, dime una oración con fuertísimo, con el superlativo de la palabra fuerte. No, ya. Yo soy rubia, no inteligente. Por ejemplo, mi olla está fuertísima. Exacto. Realmente. Yo estoy fuertísima. Eso en una oración. Sí, sí. Sí, sí. Realmente. Esto no me ayuda con tu palabreo raro. La forma correcta de utilizarlo es fortísimo. Si usted quiere lucir un poco más intelectual. Este me gustó, este me gustó. ¿Cuál? No lucimos más intelectuales, lo hace ridículo, porque eso es simplemente como para... No es ridículo, está correctamente dicho. Está correctamente. Claro. Es como que yo le diga a alguien coprófago y le estoy diciendo algo importante y no lo va a reconocer. Y eso me permite. Ajá, y eso me permite. Pero con los dos. El mío ya está fuertísima. Ve que se oye bien. Se oye bien, pero te voy a explicarlo. Fuertísima. Te digo que va a sonar hasta ridículo. El superlativo fuertísimo puede ser fuertimal también. Fuertimal. No se oye ridículo decir las palabras bien. Pero lo que yo te digo es, oye, porque hasta cierto punto puede llegar a ser ridículo y no puede entrar en una discusión. Acuérdate que la evolución de las lenguas la define quién. ¿Sabes lo que la define? La comunidad LGBT. La Real Academia Española. Ni siquiera la Real Academia. La Real Academia toma decisiones en base a la aceptación y en base a la evolución de cómo se habla, o sea, de la lingüística como tal. Y de hecho, acuérdate que por eso los idiomas romances son derivaciones de la lengua madre que le llaman latín y etcétera, etcétera. Y por eso somos tan ricos. Pero sí, mi amor. Puede que pueda ser. No, no va a quedar ridículo. Utilizar el castellano. ¿Sabes que cuando Erick habla inteligente, él coge como una poza. Claro. Atiende como habla Erick. Estoy fortísimo. Cuando se mete en manera intelectual. Mira Erick, mira Erick, mira Erick. Yo eres fortísimo. El problema de las palabras es que en 1998 a veces ustedes no entienden que la religión y la política van de la mano. Entonces, afortunadamente, como que dice Erick. Desafortunadamente. Desafortunadamente para muchos la lengua va a cambiar. Por eso es otra historia. Exacto. Realmente. Es que tú te pones. No, por eso es otra historia. Él da un breve resumen de la otra historia y sigue con la historia que estaba contando. Dime una oración con el superlativo de Fuerte. Ay, la calle está fortísima. Ve que se oye diferente que decir fuertísima. Se oye súper raro. Se oye bonito, pero se oye bonito. Se oye ridículo. Se oye ridículo. Dice que la calle está fortísima. Es ridícula porque nunca la han usado correctamente, por ejemplo, en este país. Pero, hay países como en España, en países más evolucionados. Dime otra vez más de España. Mucho, hasta en Colombia se usa fortísimo. No, 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 Lili. Fuertototote. No hable de evolución, no mezcle evolución con la utilización de un término que... Pero tú acabas de hablar... Escúchame, no me hable de evolución. Me mordó lo que no tengo una discusión. Habló de lengua española, ustedes pelean. Pero es mi segmento, está fluyendo y él quiere llevarme a la contraria. Ya, ya. Dalwin de la lengua. Dalwin de la lengua. No, 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 no. Porque tú empezaste diciendo que era ridículo decir una palabra correctamente. Yo dije que podía sonar. No, 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 pero yo siento que suena, quizás porque la cultura cambiaron, yo decir, wow, ese que se está fortísimo. Suena como desfasado. Esa es la palabra. Suena desfasado. Ese psicote está fortísimo. Exactamente. Suena raro. Sí, está mola. Ese psicote tienes que decir fuerte. Tú sabes que sí suena. En verdad suena fino. Suena fino. Pero cuando tú lo digas delante de la gente, la gente va a quedar como, ¿qué es lo que priva este? ¡Suena! Dime. Óyeme, es verdad lo que ustedes dicen. Cuando Eri se arrecuesta para atrás en esa sillita, la luz le queda chiquito. Yo sé, yo sé. Se le mete un la luz por dentro. ¡Buena! El alumno, espérate. Aló. Buenas. Te fuiste. Buenas. 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 Oye, Lili. Oye, Lili, esa, ese segmento tuyo que se llama Dando Lengua con Lili, deberías de ponerlo para que la gente busque esos adjetivos adicionales de esas palabras finas que ustedes tienen. Te va a funcionar bastante. Ok, anotado. Atención, Ministerio de Educación, ¿eh? Coloquen. A ti te duro. Coloquen. Buenas. Dime. Cultura buena. ¿Qué es lo que es? Superlativo de fuerte. Que es fuertísimo, no es fuertísimo. O sea, está roca, está duro, está piedra. Oye, ahora, di que es fuertísimo. No, no sé, ¿verdad? Pero repítelo nuevamente a la gente lo que es un superlativo. El superlativo es el máximo, vamos a decir, la máxima expresión de un adjetivo. Ese es el superlativo. ¿Cuál es el superlativo de eyacular? Eyacular. Eyacular es locusísimo. Eyacular es un adjetivo. Eyacular es un verbo. Eyacular es un verbo. Espérate. No. Es un adjetivo. Eyacular es un verbo. Es un verbo. El adjetivo es lo que te describe. El adjetivo describe. Te califica como algo. Exacto. No, hay diferentes tipos de adjetivos. Pero, ¿cuál es el acto de...? Joan, es en serio. Eso es, loco, si es un acto. Es una acción. Es una acción. O sea, si tú quieres... Eyacular es un verbo. Exacto. O sea, si tú quieres poner... Eyacular es un verbo. Eyacular es durísimo. No, conjúgalo ustedes. Conjúgalo, Lili. Eyacular. Ya, exacto. Dando lengua con Lili. Vamos, Lili. Eyacular. Eyacular. Digo... Exacto. Con todos los pronombres yo lo quiero. Con todos los pronombres. Perdón. Conjúgamelo. Yo... No era eyacular. Era conjúgamelo. Eyacular. Conjúgamelo. Eyacular. Este no es el tema del día de hoy. ¿Eh? Ese no es el tema del día de hoy. El superlativo es la máxima expresión de hoy. De un adjetivo. So, eyacular no es un adjetivo. Es un verbo. Mira. ¿Qué es un adjetivo? El hombre lo que eyaculó fortísimo anoche. Míralo ahí. Ah, ¿viste? Ahí pegó, ahí pegó. ¿Hay un mejor ejemplo? Ahí está. Ya, ya, ya. Me encanta como todo lo que estamos hablando se fue pa'l carajo. Lo que ya dijo eso que ya dijo ahí. Yo no sé. Todo lo que nosotros hablamos aquí fue pa'l carajo. Me encanta este segmento. Hay que hacerlo más regular. ¡Venimos con más! Continuamos. Espero que hayan aprendido. Aprendí que es un superlativo. Pero quiero hacer... Diferencia entre verbo y adjetivo. Quema, tú dices una palabra rara de raíz y... La raíz en los superlativos, el adjetivo no cambia la raíz. Eso es para el jueves que viene. Guárdanle a su cerebro. Manténganla en sintonía. ¡Venimos con más! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.